Vete niña caprichosa, vete vamos a bailar, la música está en su punto, vámonos a disfrutar Ya estoy raspando el ruido, la música ya empezó, ya suena la batería, el bajo la acompañó Y hacia adentro el bajo sexto, el ángel ya llegó, bailando bien el pantera, el ritmo lo contagió Goza, goza, mariposa Qué bonito suena todo, la música se acopló, para llenar los sentidos, con el ritmo guapachón Ven subete al escenario, ven niña te invito yo, porque el ritmo guapachoso se goza de corazón Porque el ritmo guapachoso se goza de corazón Porque el ritmo guapachoso se goza de corazón